8 y 26, nos vamos a ir a Rosario, tratando de entender un poco cómo llegamos hasta acá. Vamos a conversar con un muy destacado colega que se llama Hernán Lascano, trabaja en el diario La Capital, el principal diario de la ciudad de Rosarios, fue editor de la sección Policiales y además es coautor de libros vinculados al tema narco junto a Germán de los Santos, el último se llama Rosario. ¿Cómo andas Hernán? Buen día. ¿Qué tal? Buen día María, ¿cómo te va? Bien, bueno, pensando en ustedes, no sé cómo se trabaja en una ciudad como Rosario hoy. Y es difícil porque hay un clima que tiene todas las emociones arrasadas, ¿no? Hoy en día la atmósfera de la ciudad es la de una ciudad aterrorizada, confundida, quebrantada en su amor propio, por esta secuencia de asesinatos ocurridos en los últimos cuatro días, que son, para mí, elocuentemente, actos de terrorismo urbano. En poco menos de ese tiempo, en distintos lugares de la ciudad, mataron a cuatro trabajadores en funciones, ya lo saben, tres choferes del servicio público y un playero de una estación de servicio. Y después de esto hubo acciones surrealistas, por ejemplo, en el medio del estupor, ayer a la noche, como que balearan un centro penitenciario que está en la zona sudoeste de la ciudad dos veces en cuatro horas. Entonces, bueno, estas son acciones que producen horror. Yo hablé de terrorismo sin ningún afán de sobredimensionar lo que pasa, sino, y de terrorismo urbano, ¿no? Un peligro disperso que no se sabe nunca cuándo puede llegar ni dónde, que elige víctimas al azar, que produce la idea de que cualquiera puede ser el próximo, ¿no? Y, bueno, eso lo que ha tenido desde ayer, además de esa sensación tan particular y opresiva, que es que, bueno, que lo trágico es como cercano, como inminente, y eso arrasa con la emocionalidad de las personas. Es tal cual, ¿no, Hernán? No suena exagerado porque uno plantea por ahí la criminalidad altísima de Rosario con relación a otras ciudades. Muchos de esos crímenes se atribuían a peleas entre bandas, pelea, disputa por territorio, venganzas, etc. Acá es contra generar el terror en la población que está ajena a todo eso con la idea de que cualquiera puede ser víctima de un sicario. Sí, en realidad lo que hay que decir es que estos ataques no fueron estrictamente contra cualquiera y en cualquier lugar. Como suele pasar en el fenómeno criminal en Rosario, uno debería decir con mucha delicadeza todavía, no ha habido este tipo de atentados en la zona central de la ciudad, en la zona que es más próspera, y también con mucha mesura que todavía, digamos, han abarcado a un grupo de trabajadores más o menos modestos, sin de ninguna manera con esto quitarle dimensión a la potencia del drama que eso significa. Pero, digamos, estamos en una disputa, digamos, donde hay juegos de presiones cruzados a partir de que desde la asunción de Maximiliano Pujaro, gobernador de la provincia, determinó en base a un diagnóstico de un plan que el gran problema que había en la criminalidad urbana venía claramente de las órdenes dadas en la cárcel, desde las cárceles más cercanas y las cárceles provinciales, sobre todo, y por tanto allí, digamos, hubo toda una política de restricciones a presos considerados de alto perfil, que son los que en estas horas, a partir de justamente haber perdido beneficios por producir este tipo, digamos, de desmanes terribles, han generado su réplica, ¿no? En enero, desde la cárcel de Coronda y Piñero quedó claro que habían propiciado ataques a balazos contra un banco donde había gente, ataques contra el principal hospital de Rosario a balazos, que se llama Hospital Clemente Álvarez, donde se hallaron mensajes amenazantes contra el gobernador, y ahora, en este último hecho, en el de Bruno Busanich, el sábado a la noche, en una estación de servicio de la zona oeste, quedó, como saben, una nota donde claramente se reivindica la cuestión, se plantea que no es guerra por territorio, sino que lo que se busca es la reposición de esos beneficios. El dilema que tiene el gobierno es que si de alguna manera mantiene su política, que es una cosa que no tiene, digamos, irracionalidad, porque, mira, hace cosas de cinco o seis meses es un fiscal que se llama Pablo Soca, decía, él está en la unidad de balacera, en una audiencia que estaba harto de dictarle prisión preventiva por hechos criminales muy fuertes, como ideólogos, a personas que ya estaban presas, ¿no? Es decir, ahí está el foco del conflicto. El tema es que si esto escala, se profundiza un dilema político que genera una enorme inestabilidad. Vos imagínate que si murieron cuatro personas y hoy en la ciudad, digamos, tenemos los efectos que vemos, que no hay colectivo, no hay recolección de residuos, no hay centro de salud, recién están reabriendo las estaciones de servicio. No hay clases tampoco. No hay educación en todos sus niveles y en los colegios particulares que abren, la gente mayoritariamente se espera que no manden a sus hijos por miedo. Bueno, entonces, bueno, esta situación, obviamente, más allá de que los argumentos del gobernador sean atendibles, va a generar una presión enorme sobre el mismo, ¿no? Porque la gente no quiere que le siembren la ciudad de cadáveres. Y esa es, quiero, digamos, no quiero usar discursos patológicos o generar más miedo, pero esa es la sensación que hoy hay en Rosario, donde sin embargo hay actividad. No es que la ciudad está paralizada, pero pasa todo esto. Estamos hablando con Hernán Lascano, periodista de la capital de Rosario, se ha investigado muchísimos años todos estos temas. Claro, a ver, es un dilema en el sentido de que negociar con los narcos no es una opción, ¿no? Ahora, lo que no se entiende, francamente, es cómo pasaron tantos años operando de la cárcel con los celulares con el consentimiento de las autoridades políticas, porque no hay ninguna explicación posible Bueno, este es un fenómeno que se fue profundizando más o menos hace cinco años, porque los líderes de las organizaciones criminales en Rosario empezaron a ir presos más o menos en 2017, 2018. Luego el fenómeno criminal de Rosario es muy fragmentado y entonces lo que pasa es que hoy hay muy pequeñas bandas con enorme capacidad de daño y con enorme capacidad de generar daño a partir de la utilización de actores muy fungibles que son personas muy jóvenes. Si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el video con el ataque al playero de la estación de servicio, se van a dar cuenta que quien produce esto es un nene, prácticamente. Es decir, no se trata de una criminalidad compleja, sino de una criminalidad que se sirve de una enorme cantidad de mano de obra. Claro, y que está multiplicada justamente por la profunda desigualdad, por los niveles de pobreza y por la falta de oportunidades notorias que hay en una ciudad profundamente desigual y contrastada como Rosario. A tu pregunta sobre qué pasó para que esto llegara acá, entonces digo, los jefes criminales fueron presos hace poco, fueron la mayoría, la mayoría presos, pero dejaron activos sus núcleos en la calle. Y, bueno, los últimos gobiernos, particularmente, a mi criterio, la gestión de Omar Perotti, fue absolutamente impotente frente a este fenómeno con una gestión... O cómplice, porque si vos dejás que operen desde la cárcel con teléfonos celulares, ¿no? Mira, yo lo que creo como mínimo es que lo que hubo fue una desidia y una falta de conocimiento y de planificación o de improvisación que para mí va mucho más allá de la negligencia, porque los efectos que tenemos son estos. Entonces, nada, lo que hay es este problema de esta dimensión y déjame decirlo también, un abandono estructural, una chapucería de parte de las autoridades nacionales en sus distintas gestiones que no tienen en ninguna otra sido un fenómeno criminal semejante y no se dieron ningún plan que combine estrategia de largo plazo para contener este tipo de delito totalmente grosero y brutal y movilidad de recursos tácticos en las coyunturas dramáticas como esta, ¿no? La actual administración nacional no deja haber mucho más debajo de ese centralismo que acá se toma como agraviante, en estos siete días aparte de los hechos que tuvimos tuvimos una balacera el sábado de la semana pasada contra micros que trasladaban penitenciarios además de, bueno, estos casos por los que estamos hablando ahora y no hay un plan estructurado en base a diagnóstico preciso con presencia y recursos humanos es como que todo se improvisa siempre detrás del incendio y esto está pasando ahora que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri van a venir aquí para constituir en el terreno un comité de crisis la gendarmería entre tanto según una denuncia de un concejal de la ciudad ha sido retirada de los barrios donde justamente se generan los índices criminales más grandes entonces uno lo que ve todo el tiempo es esta situación improvisación y falta de un compromiso serio te digo algo María yo soy más porteño que el Tortone soy de Parque Lezama pero veo digamos que esto de ninguna manera sería así si la ciudad afectada fuera la ciudad de Buenos Aires o los partidos del conurbano más próximos a la ciudad hay acá una sensación muy fuerte que también está en el gobierno provincial de abandono de lejanía y de falta de compromiso de compromiso que involucra esta gestión pero va inclusive más allá en el tiempo obviamente Hernán Lascano es prosecretario de reacción del diario La Capital de Rosario ha trabajado investigado muchos de estos temas ha hecho publicado recientemente un libro que es un retrato con esa crudeza y conocimiento de lo que ocurre allí que se llama Rosario te mando un beso Hernán gracias un beso grande hasta luego 8 y 38 de la mañana